Este ritmo ella se lo sabe, le encanta pegarse siempre suave Ey, contra la pared, ey, 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 contra la pared ella sabe que Ella se lo sabe, sabe, hacerlo bien rico, suave Album buque ella lo sabe, hacerlo bien duro, contra la pared Ella se lo sabe, sabe, hacerlo bien rico, suave Al ritmo que ella lo sabe, hacerlo bien duro, contra la pared Ey, mami, dale bien duro, dale duro hasta abajo, no importa, retumba el mundo Ey, mami, dale bien duro, dale duro hasta abajo, hasta que retiembre el mundo A ella le encanta la nota de mi canción, envuelta nomás cuando se pone en acción A ella le prende el ritmo de mi canción, y como una Ford se pone en acción Ta, ta, castigo, castigo, ta, ta, con la mano en la pared Ta, ta, castigo, castigo, ta, ta, con la mano en la pared Ella se lo sabe, sabe, hacerlo bien rico, suave Al rumbo que ella lo sabe, hacerlo bien duro, contra la pared Ella se lo sabe, sabe, hacerlo bien rico, suave Al rumbo que ella lo sabe, hacerlo bien duro, contra la pared Lento, 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 lento Contra la pared, ey, 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 contra la pared, ella sabe que Contra la pared, ey, 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 contra la pared, ella sabe que Ella se lo sabe, sabe, hacerlo bien rico, suave Al rumbo que ella lo sabe, hacerlo bien duro, contra la pared Ella se lo sabe, sabe, hacerlo bien rico, suave Al rumbo que ella lo sabe, hacerlo bien duro, contra la pared Ey, 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 dímelo yo a esto You know the music, you know the music Dile que me da otra guardecita, díselo, dilo, va Este ritmo ella se lo sabe, le encanta pegarse siempre suave Ey, contra la pared, ey, 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 contra la pared, ella sabe que Contra la pared, ey, 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 contra la pared, ella sabe que Contra la pared, ey, 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 contra la pared, ella sabe que Contra la pared, ey, 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 díselo, va Al rumbo, yo soy Ticayde, let it music